Esta es la historia de Freddy Bonilla, triste, pero es una realidad. Estamos bien hermanitos, aquí con los muchachos de la compañía, mi jefe, aquí. Después de Dios, me siento contento de estar compartiendo con usted. ¿Dónde la pámpara se prende cuando usted le diga? Dale para allá. No, tú eres que sabe, ese micrófono es tuyo. Ayer tuve que llamar a mi amor, dejar mi orgullo cargado en la pared, dejar que hablara a mi corazón herido, que ahogado en llanto no lo pude detener. Vale la pena pedir perdón, decir que te amo como lo hizo Dios. Valió la pena, estoy con ella, porque en un momento reconocí mi error y le pedí perdón. Déjamelo, ¿cuál es otro tema? Tú te la comes, comía. Él recuerda con mucho cariño toda esa agrupación en la cual él cantaba. Lamentablemente por culpa de la droga, hoy es otra historia. Su vida ha cambiado. Tarena, con Pochi y familia, con la Coco van, con Quinito, Quinito es el padre de la casa. ¿Cómo? Entonces me conozco a Dios, me desgrupo con mí, Tierra Seca, Sergio Vargas, yo cantaba con él, con Antonio Rivas allá en El Cuarón. Dame tu nombre completo ahí para que la gente lo vea. Frehly de Jesús Unido. Ya. ¿Cuál es el número de contrataciones? No, 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 dame otro tono que me gustó, otro tono de las merengas que tú cantabas antes. Ok. En tus labios una dulce sonrisa, radiante como un sol, preciosa chiquilla que ha traído a mi vida, un toque mágico, y cuando va a la escuela te veo pasar, tan linda y tan bella con tu caminar, tu pelo, tu cara, tus ojos tan bellos, me pongo a temblar. No puedo olvidar tu pelo, no puedo olvidar tus labios, tu cara frente al espejo, mi chiquilla va recriada. Frehly de Jesús Unido. ¿Cuándo fue que tú dejaste de cantar? Nunca yo he dejado de cantar. ¿Cuándo fue que tú dejaste de ser tú? Nunca yo he dejado de ser yo. O sea, que tú sigues siendo tú. Yo sigo siendo yo, ni que el mundo diga que yo no soy yo. Ya, pero tú sabes a qué me refiero. Yo sé a qué tú te refieres y yo sabré a qué yo me refiero. ¿Cómo están los ánimos, Libra? Los ánimos están mejor que 1.400 gramas hacia arriba. ¿Cómo? El pico duro. Dale un consejo a la juventud para que se le tire la droga. Para que se le tire la droga. Primeramente, Jehová, estudio, no la miente, porque si tú se la mientes, ya vienes. Tú lo que tienes que hablar es de los buenos y nunca vas a sentir lo malo. Ya. Oye, me gustaría que tú me toques otro tema de tus años que tú tocabas en el merengue con esos artistas. Otro que se llama... Y una balada, una balada, una balada. Una balada. Vamos, vámonos. ¿Cuánto vio? Donde estés, hoy siempre, yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien, tú siempre, eres tú y tú. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Pero no me dejes nunca. No me dejes, no me dejes.